Según la propuesta que acaba de expresar verbalmente el señor Álamo, procedemos a la votación. ¿Los que voten a favor? En contra. Queda aprobada por mayoría. Y pasamos, si les parece, al punto décimo quinto. Moción conjunta de los grupos municipales, Popular, Socialista, Unión por Leganés Izquierda Unida a los Verdes, para dar cuenta de los trabajos de la Comisión Tecnico-Política creada para la elaboración de la nueva normativa local aplicable al sector hidrocarburos. Conclusiones de la misma. Siguiente la lectura, por favor, señor secretario. Se hace un esquema de las conclusiones. Se hace un esquema de las conclusiones de la Comisión. Primero, el Plan General de Ordenación Urbana… Bueno, por lo anteriormente expuesto, la Comisión propone al Ayuntamiento Pleno, a través de esta moción, la adopción de los siguientes acuerdos. El Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en el título 5, referido a las normas generales de uso, establece que, a efectos de regularización del uso de estaciones de servicios, ha de estarse a lo dispuesto en el Plan Director de Estaciones de Servicios, cuya normativa y demás contenido se declara incorporado al propio plan y que está vigente y debidamente publicado. Segundo, que respecto a los expedientes en trámite, una vez tenidos en cuenta los informes de los técnicos y los expertos externos, se concluye que existen dudas más que razonables de la interpretación correcta de la normativa anteriormente referenciada y de que de los mismos dispongan de todos los informes preceptivos que permitan un pronunciamiento sobre los mismos. Tercero, que se presenta ante el Pleno Municipal el texto de la ordenanza aprobada como proyecto hoy, el 31 de julio, en la Junta de Gobierno Local, para que cualquiera de los concejales, técnicos, competentes y vecinos se realicen las aportaciones oportunas en aras a su aprobación, en los plazos realmente establecidos para las alegaciones a la misma. Cuarto, dada la fecha del proyecto de la ordenanza que ha sido aprobada hoy, el 31 de julio, se propone como fecha para la aprobación inicial de la ordenanza al Pleno Ordinario del mes de septiembre de 2014. Quinto, se instala la Delegación de Acción de Patrimonio del Ayuntamiento de Leganés para que estudie la posibilidad de crear una ordenanza que aplique una tasa a este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta la incidencia medioambiental de la actividad de que hablamos. Y sexto, la Comisión de Trabajo Técnico-Política continuará constituida para valorar todas las aportaciones que se realicen en aras de mejorar la normativa que se presenta, así como las alegaciones que se realizan a la misma. Entiendo que está consensuada y no hay cuestiones al respecto, por lo tanto, procedemos directamente a su votación. Los que voten a favor, queda aprobada por unanimidad y, si les parece, hacemos un receso de cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.